Chao Santos, cesó la horrible noche. Durante este gobierno millones de colombianos nos hemos preguntado si ser pillo paga. ¿Qué habría sido del país si todos los apoyos y todos los beneficios para las FARC se los hubieran dado a los estudiantes, a los emprendedores, a los deportistas? Sin duda, otro país tendríamos. Le recortó el 70% al deporte colombiano, mientras entonces los deportistas tenían que vender tamales, hacer rifas para poder asistir a las competencias en el país o en el exterior. Los jefes de las FARC se transportaban de Bogotá a La Habana en vuelos privados. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? Quizás, quizás, quizás. Le mintió al mundo el Nobel de Paz al decir que aquí ya no había más guerra, mientras se fortalecían alias Huacho y las 29 disidencias, con la que entonces las Bacrim que nos dejan. Es la guerra que más preocupa. Le dijo a Colombia paz para suspender la lucha frontal contra las drogas, las fumigaciones, mientras que entonces crecían los cultivos. Meses después, también a nombre de la paz, terminó entonces con un cese bilateral para, sin presión militar, ir a recoger estos cultivos. Y entonces hoy, no solamente la nueva generación de combatientes que nos deja las FARC está activa, sino que tiene la misma fuente de financiación. El Nobel de Paz entregó al líder estudiantil venezolano, Lorenz Salet, que venía a Colombia a refugiarse de la tiranía de Nicolás Maduro. Lo entregó y hoy padece una de las injusticias más grandes por el régimen venezolano. Nos dejó el Congreso más grande y más costoso de nuestra historia. Desde el 20 de julio estarán entonces en el Congreso los secuestradores y no los secuestrados en sus hogares. Defendió la dosis personal y hoy se fortaleció entonces el microtráfico. Así esto significara sacrificar una nueva generación de colombianos, nuestra generación. Chao Santos, cesó la horrible noche.